Cómo pasan los años, negra mía No puedo ya borrarte de mi mente Aunque diga la gente soy demente No puedo ya borrarte de mi mente Aunque diga la gente soy demente Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Si te guardo aquí mi mente Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Si te guardo aquí mi mente Que no es bueno vivir, te lo recuerdo Porque agobia tu alma todo el día Que no es bueno vivir, te lo recuerdo Porque agobia tu alma todo el día Pero como te olvido, negra mía Se alimenta mi amor cada día Pero como te olvido, negra mía Se alimenta mi amor cada día Pero como te olvido, pero como te olvido Pero como te olvido, si te guardo aquí mi mente Pero como te olvido, pero como te olvido Pero como te olvido, si te guardo aquí mi mente Siento gran nostalgia negra mía Un gran dolor me está matando Siento gran nostalgia negra mía Un gran dolor me está matando Una gran herida que se ha quedado Solamente el tiempo curaría Una gran herida que se ha quedado Solamente el tiempo curaría Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Si te guardo aquí mi mente Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Si te guardo aquí mi mente Y es el sabor De verdín y los herederos Como cosa Para el hirvía de la rosa Roca Récord Estudio Marcelino Carlos Cosa Cosa Música Música Música